¿Qué es el arquitecto de la docencia, la curaduría y la reflexión? No tenía una referencia, no vengo de familia de arquitectos. Mi padre es ingeniero pero no se dedicó a la ingeniería, al menos cuando me ha tocado tenerlo como referencia. Fue una alternativa siempre porque era parte de las ideas del diseño, una cuestión estética, pero fue una decisión de último año de colegio. Sí, y porque tenía otras, desde una tensión por una vocación religiosa en un momento, luego diseño digital, que me acuerdo que en el 84 no sé por qué me metí en los inicios del diseño digital. Y me dio curiosidad, pero no había ruta para hacerlo seriamente. Y luego esas tensiones de filosofía o arte, o esas dudas de por qué no empiezo haciendo un par de años de filosofía y arte en la católica, que es como, y luego soy arquitecto. Pero al final fue ir directo a arquitectura, que era la impresión de que muchas cosas se podían canalizar desde ahí. Si tuviera que pensar en un lugar de origen, pensaría en un espacio más familiar, más de personas, y directamente asociado con el lugar donde estamos. Que es el lugar, en la historia, en la casa donde he vivido toda mi vida. Y diría este lugar, que se va ampliando. Creo que Lima de hecho se amplía a toda esa multiplicidad de cosas a las que te expones. Pero si tuviera que pensar en un lugar geográfico, es una especie de entorno cercano. No tengo claro si eso definió algo mi conexión con la arquitectura. En realidad cuando me tocó tomar la decisión, había como en el aire el lugar para estudiar arquitectura de la Ricardo Palma. Por supuesto sí pensé bastante en hacerlo en la Ricardo Palma o en la uni. La verdad en ese momento yo no me di más opciones. No pensé en la vida real como una opción. Pero tampoco tenía referencias. Pero sí fue muy directo la sensación de que si ibas a estudiar arquitectura, ibas ahí. Lo único que me planteé como formación es si antes de empezar arquitectura debía hacer esos dos años de estudios generales en arte. Eso es lo único que me planteé, que al final no hice. Pero es lo único que me planteé como alternativa formativa. O sea, salir del colegio y entrar a la universidad siempre es un cambio muy grande. Llegué a una universidad en construcción. O sea, yo cuando he llegado a la Ricardo Palma, creo que habían tres pabellones construidos. El lado que habló el estacionamiento era un terral con una cafetería en el medio. Y un poco ver ese espacio en construcción, que iba a ser la primera vez en mi vida. Nunca había estado, o sea, estoy en un distrito súper consolidado, ha habido un colegio súper consolidado. Y esta idea de un espacio en construcción sí me llamó mucho la atención. Sí. ¿Qué diría? Bueno, yo creo que lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Eso de encontrarte con una diversidad mayor de personas en la universidad es algo súper interesante. Igual yo venía de un colegio que ya, creo yo, en ciertos términos era diverso. Creo que la Recoleta se preocupaba por cierto movimiento en los... No sé. De cierto, de incluir una diversidad, sea porque te expongan, sea por el conjunto. Pero igual eso fue parte de la experiencia inicial en la universidad. Y claro, en la universidad siempre hay mitos. Pero en mi caso fue más directo. Yo recuerdo cuando entré, sí, eso va por una especie de cosas que vas escuchando. Y dices que hay que matricularse con Chan para entrar. Entonces hice el primer año así. Que era como una matrícula en bloque. Y sí, tuve muy buena relación. Me gustó mucho ese taller. En todo caso me sentí muy cómodo. Pero el curso que de alguna forma a nivel más personal me estableció como una conexión sería el curso que se llamaba, creo que se llamaba Teoría de la Percepción, que dictaba María Vurela. Y ahí sí hubo como una... Yo pude establecer un vínculo con María y sobre todo un vínculo para una conversación. Que en general se mantuvo privada. O sea, yo no estaba en esas fiestas en la... No estuve en la mancha de María, pero sí mantuve una conversación permanente con ella. Y me acuerdo cuando había que escoger el taller vertical. La Ricardo Palma tiene un sistema de talleres verticales. Cuando tuve que escoger el taller vertical le pregunté a ella. Yo había hecho, por curiosidad de amigos, había hecho el taller 3 con Hurtado. Pero no sé en qué momento le pregunto a María. Y María me dice, conociéndote, tú deberías hacer el taller con Juvenal. Y fue lo que hice. Y me sentí muy cómodo. Pero así fue. No fue tanto de enterarme por lo que decían. O yo no había visto una entrega. Sino fue más un vínculo que se había construido en una conversación con María Vurela. Y la sugerencia de María de... Por lo que sé del taller y lo que sé de ti. Porque lo dijo así en esos términos. Ese es el taller que a ti te conviene. La palabra mentor y maestro. Yo sí considero que lo he tenido. Porque creo que no es tan sencillo tenerlos. Y creo que ha sido fundamentalmente Juvenal. Yo creo que María ha sido una persona muy importante en mi formación también. Pero a nivel de mentoría o maestro creo que eso es otra escala con relación a Juvenal. Sobre todo por una dimensión formativa. A mí lo que siempre me gustó de mantener algún tipo de vínculo con Vurela. Era que te movía mucho el piso. No importa el lugar donde estés. Pero con Baraco me he formado. Y me he formado como estudiante. Me he formado como profesor. Y me he formado como arquitecto. O sea, yo he terminado de estudiar la carrera. Y he empezado a trabajar en el taller de Juvenal y en la oficina de Juvenal durante varios años. Entonces... Y todo eso lo he entendido como un proceso de aprendizaje. De alumno o maestro. Porque a veces uno hace las mismas cosas pero no las asimila de la misma manera. Fuera de ello, yo no tengo una idea de un maestro o un mentor. Yo esa figura la resumo en Juvenal. Luego he conocido personas que considero maestros. Y que puedo haber aprendido muchas cosas de... O sea, creo que las conversaciones o ver a una persona dibujar como Guillermo Mala para mí... Han sido momentos pequeños. O sea, porque no puedo decir que ha sido una cosa permanente, cotidiana. Yo no trabajé con él. Pero hay como una sensación de que hay instantes que te enseñan mucho. Eso me ha pasado. ¿Qué otras personas podrían ser mentores y maestros? Yo lo dejaría ahí, la verdad. Como mentor y maestro. Luego sí, hay gente que me ha formado, que no sé si la palabra es mentor o maestro. Podría ser... Yo tuve la suerte de... Cuando empecé a trabajar en la oficina de Juvenal Baraco, la oficina estaba muy reducida y estaban dos personas que habían trabajado con Juvenal durante muchísimo tiempo. Yema Chipulina y Julián Contreras, que además trabajaban juntos, etc. Y eso sí, yo tengo un recuerdo absoluto de una dimensión formativa de lo que es el trabajo de una oficina a nivel de... Un trabajo de una oficina como esa también, ¿no? Muy particular. Total. O sea, en un siguiente nivel de mentoría y maestros a nivel de la universidad, de formativa como arquitecto. De hecho, Julián Contreras y Ema Chipulina completamente, ¿no? Desde el aprendizaje de agarrar un lápiz, pensar el proceso de desarrollo de un proyecto, de pensamiento de un proyecto. Fue... También es un aprendizaje enorme. Sí, luego hay cosas de las cuales yo he aprendido muchísimo. De hecho, el proceso del doctorado ha sido muy especial. Sí, la verdad sí es... Creo que es el caso de todos los que estamos en la academia. Te tiene que gustar aprender, ¿no? Y aprendes permanentemente. Sí, yo considero que he aprendido muchísimo de colegas de mi generación, enormemente. Mi generación de estudiantes fue con Enrique Santillana, que se hace en promoción. Él era un poco mayor, pero hicimos un grupo. Con Mariela de la Flor. Llegué a coincidir en taller durante un año con Sandra Barclay, pero yo venía después. No llegué a coincidir como estudiante con David Mutal, pero estaba justo después. Igual que con Alexia León, llegamos a coincidir como estudiantes un semestre nada más. Entonces, en realidad son otras generaciones. Para mí ha sido también muy importante poder estar en la Universidad de Ricardo Palma cuando los CNN circulaban por ahí. Para mí ha sido parte de un aprendizaje de lo que puede ser una práctica de arquitecto. Tanto a nivel del diseño, la comunicación o incluso la dimensión política del asunto, más allá de dónde estábamos cada uno en el espacio. Pero, por ejemplo, dentro de ese grupo, el taller de Juvenal tenía una cosa muy bonita y que también tiene sus dificultades. Es que es esta, por lo menos a mí me tocó, esta valoración del talento, de la capacidad creativa y productiva. Entonces, claro, hay alumnos que te marcan. O sea, aprendes de solo ver los resultados de otras personas. Y, claro, a mí me tocó como referencia un personaje que ha sido como historia en el taller, que es Fernando Teruya, que convivió con una persona que era completamente distinta, pero probablemente con el mismo talento o más, que era Karina Pablikovsky. Son como imágenes que me han enseñado. A mí también me tocó la generación de Alan Rosenblum, Claudia Scala. No todos están en Lima, pero esa es mi... La generación de estudios, ¿no? Y después te vas acordando que en realidad has estudiado con más gente. Un montón, sí, muchas personas. Pero todo ese grupo, cuando he sido estudiante, ha sido muy importante. En realidad, la sensación de cómo el taller conseguía producir como una continuidad de estudiantes, ¿no? De referencia, estudiantes de referencia, ¿no? También hay un profesor que fue muy importante... Es que todos los profesores, al final, se te hacen importantes. Pero una persona que fue muy importante fue Nano Cárdenas. También una manera de entender las cosas completamente distinta a la que yo hubiera... Donde yo me hubiera posicionado y donde de repente tampoco estoy posicionado, pero es una fuente permanente para mí de aprendizaje, ¿no? Porque esas personas que tienen claro... Hay algo que tienen que hacer y una forma de hacer que está ahí, ¿no? Y a mí ese tipo de personas, ese tipo de fenómeno me gusta mucho, ¿no? Quizás por eso también hay un interés en los artistas, donde eso es más definido, ¿no? Hay muchos artistas que tienen que hacer lo que tienen que hacer, no pueden hacer otra cosa, ¿no? Los arquitectos como que tenemos o desarrollamos más herramientas de las cosas que quieres, las cosas que imperativamente tienes que hacer y las cosas que tienes que hacer por... Hay más espacio de negociación, ¿no? Digamos, mi aproximación a las artes plásticas, a la cultura material, a los objetos, es mayor. Y yo tuve la... Bueno, a mí me ha tocado tener una edad en que he hecho la primaria tal cual en el gobierno militar, la secundaria con Belaunde y la carrera con García y Toques de Queda. Entonces, ha sido así, en módulos de cinco años, tal cual es. Pero yo tengo un recuerdo de niño muy fuerte de la época del gobierno militar, de la cuestión de las artesanías, y en ese momento además mi padre estaba metido en el ministerio, en la secundaria artesanías, y yo eso lo tengo grabado. Y las ganas de... y permanentemente haciendo cosas, ¿no? Y yo lo he recolectado como una... como un primer vínculo, que no necesariamente es una cultura familiar, pero en ese momento eso era lo que me tocó tener al frente. Y claro, eso han sido entre mis siete y mis doce años, ¿no? Y yo creo que eso me ha marcado, de alguna forma. Y luego creo que la universidad te genera como una base, definitivamente. Si estás predispuesto, Burela te mandaba a ver exposiciones, y luego el taller juvenal trabajaba a través de objetos de la cultura. O sea, en el taller juvenal, por lo tanto, en donde me ha tocado, te quedaba clarísimo que la arquitectura era un objeto de cultura más. como un texto, como filosofía, como novela, como una pintura, como una escultura, como un vaso, como cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que eso estaba ahí, de una manera muy explícita, y yo diría que fue un primer vínculo, ¿no? Y luego sí, yo creo que han habido más temas de casualidades, un vínculo más que se hace después. De alguna forma, yo también desde el taller me he encargado varias veces de la gestión de las exposiciones, el montaje de las exposiciones, y esa cercanía. Y luego ha sido, digamos, lo que uno puede ver en los últimos 20 años, ha sido casi una mezcla de casualidad de intereses, con personas que conoces, que te llevan un museo, porque están gestionando el museo, quiero decir, y tú te involucras más personalmente, y como que estás en el espacio y apareces, y empiezas a establecer vínculos, conexiones, etc. Pero ha sido con pausas enormes, o sea, hay años que no he tenido ningún vínculo, la mayoría de visitar exposiciones, ¿no? Pero no es algo que se ha construido de manera permanente. Yo siempre bromeo con algunos amigos artistas de mi generación, que yo los he conocido cuando tenían 38 o 40 años, porque con ellos no he estado, yo no he estado a los 20 años tomando cerveza con toda mi generación de artistas, no los conocía a la mayoría, he conocido a algunos porque tenía algo de calidad de lectura, pero esos amigos que tengo ahora en el espacio del arte de mi generación los he conocido después, en otro momento, cuando yo he ingresado ahí a una especie de intercambio, como arquitecto, como cabeza, en ciertas cosas. En los últimos años, mi día a día es un día a día muy asociado a la universidad, a la cuestión formativa, y luego un trabajo individual de proyectos personales, a veces asociados a la curaduría, a veces asociados simplemente a producir algo para mí, porque no todo está expuesto, y cuando aparece un proyecto, hacerlo. Pero, por ejemplo, si tengo una... Siempre estoy haciendo un proyecto que me invento. Por ejemplo, eso es algo que no he dejado de hacer desde que salí de la universidad. Bueno, desde los 30 años. Veo un lote, lo veo vacío y hago una casa. Y me puedo pasar un año y medio haciendo versiones de la casa. Porque si necesito el músculo de... O sea, yo reacciono haciendo cosas. Montajes, diseños, aunque no los fabrique, aunque no se construyan. Pero, digamos, si no hago algo, mi cabeza no funciona. Entonces, eso lo hago, por ejemplo, permanentemente. Pero no sistemáticamente. Entonces, no te puedo dar un cuaderno con diseños de 25 casas, por ejemplo. A pesar de que mi práctica principal, lo visible, tiene que ver con curadurías, o ejercicios editoriales, algo mínimo. Bueno, las curadurías normalmente... Yo creo que lo que he hecho es más museografía que curaduría. Pero aún así yo me considero un fabricante de cosas. Porque incluso para pensarlo hago así, en esos términos. Sí, yo empiezo a enseñar metáfora y con Nano, justamente. Hicimos algunos... Una metáfora súper bastante, luego con Juvenal. Y luego yo solamente he enseñado ahí, con ellos, un poco más de 10 años. Y luego sí, cuando se abre la Universidad Católica, sí tomo la decisión de sumarme al equipo fundacional. Y ahí he estado. O sea, yo no tengo más experiencias docentes. Sí, a mí me ha tocado esa generación mono-institución. Sí. Y fue un trabajo muy bonito. Yo nunca había hecho trabajo de primer año. Los primeros años los hice haciendo primer año. Un trabajo que era muy colectivo. Fue una cosa bastante bonita. Un equipo de coordinada, Pedro Belagunde. Y fue un aprendizaje. Porque había gente que yo ya conocía. Pero es distinto conocer a las personas en el trabajo. El trabajo con Aldo Mantoban y en el proceso es como una cosa muy distinta. O sea, son cosas que son mucha gente que yo podría sumar a los mentores también. Por las cosas que aprenden. Y fue muy interesante porque son instituciones muy distintas. La Ricardo Palma y la Católica. Son miradas... Sí, son instituciones muy distintas y grupos humanos muy distintos. Yo salía de un grupo humano muy homogéneo. De una cultura muy específica. Que es la cultura del taller de Juvenal. Del taller de Baraco. Que tiene su propio... Es una cultura, ¿no? Una manera de ver la arquitectura. Una manera muy específica de ver el aprendizaje de la arquitectura. Incluso los vínculos. Pero claro, yo me acuerdo que mi primer aprendizaje fue trabajar colectivamente. Y trabajar en espacios de diferencia. Porque cuando hemos empezado, era claro que había la formación de la UNI. La gente que venía de la UNI y la gente que venía de la Ricardo Palma. Y eso... Era una dificultad permanente. Un reto permanente, ¿no? Pero yo creo que ha sido súper interesante imaginar que ahí, creo que es uno de los valores que tiene la católica en este momento. Que mucho de lo que se enseña tiene que ver con unos acuerdos y con un lugar donde convive gente muy distinta. Pero el acuerdo termina siendo importante. Entonces, claro, eso tiene el riesgo de que la media te puede llevar a un lugar común o la media te puede llevar al lugar correcto. Eso siempre es una cosa que también tiene su dinámica, ¿no? Pero específicamente como docente, lo que me tomó unos buenos años adaptarme es que, claro, en el taller juvenal es un grupo que era el catorceado superior de una universidad. Donde había, además, mucha gente con talento, yo creo que la gente que recibía o recibe, no lo sé, la Ricardo Palma es un perfil de estudiante muy bueno. A mí me parece muy bueno, ¿no? Además está colocado en un nivel urbano muy interesante. A mí me parece un cuerpo súper potente. Y claro, luego he tenido que aprender a lidiar con un grupo más unitario y donde no importa cómo segregues, en todas las clases hay décimo superior y décimo inferior. Y la pedagogía es completamente distinta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido un reto muy fuerte. En un reto que me interesaba, hay momentos en que te frustras porque hay pedagogías de excelencia que solo puedes desarrollar si filtras muchísimo. O sea, hay cosas que solo puedes empujar sobre una base de talento excepcional, ¿no? Lo que te puede pasar en ciertos Ivy Leaks americanos. O sea, no es solo cualquier pedagogía. Es una pedagogía que está articulada con un grupo que la va a operar y eso para mí era un reto que me interesaba y creo que es un reto que tiene que ver con el espíritu de la universidad. Porque yo creo que no solo de la facultad, pero de la universidad, ¿no? Y yo creo que eso es una experiencia que valoro mucho, ¿no? Creo que la sociedad no termina de decidir qué hace con sus arquitectos y los arquitectos no terminamos de estar organizados para colocar esos roles posibles en la cultura. O sea, creo que eso es muy parecido a cómo me tocó vivirlo como estudiante. Lo que sí ha pasado es que lo que se entiende que tú puedes hacer como arquitecto se ha variado. Entonces tienes, por ejemplo, esto del plan Selva que tiene que ver con que tú también puedes ser arquitecto desde la gestión pública, haciendo proyectos en el Estado y de esa manera. Creo que ha habido, hay un cambio total en la voluntad de participar en la gestión del urbano. Pero todavía no estoy seguro que la Lima o el Perú como sociedad le está dando ese lugar a los arquitectos. Probablemente sean cosas que las generaciones más recientes han ido ganando, ¿no? Como una especie de compromiso de ciudadanía activa a través de la profesión, ¿no? Pero creo que todavía está en proceso de consolidación. Porque igual no hay voces públicas que lo sean porque son arquitectos o porque son urbanistas o porque son especialistas en el territorio. Pero creo que hemos avanzado un montón en esa dirección. No, yo creo que coincido que no se puede extrapolar, ¿no? Pero sí, esto que estoy hablando claramente es un fenómeno global. O sea, esta idea de los diferentes roles de la disciplina, etc. Pero me parece que por más que a veces el discurso de algunos arquitectos va por ahí, estoy explorando otros roles, etc. Cuando yo se lo escucho a un arquitecto europeo, entiendo que son nuevos roles. Porque había un rol muy definido y hay una ampliación de plataformas de trabajo. Y hay casi una especie de inteligencia de buscar unas grietas, ¿no? Y a mí lo que sí me sorprende es cuando acá se sustenta ese trabajo por el mismo discurso, las grietas. Y yo digo, ¿pero qué grietas? Si todo está abierto. O sea, en realidad es como un espacio que está... O sea, el bruto de vida en lo que nos compete, en acuerdos en el espacio, en acuerdos en el territorio, en acuerdos, etc. Todo está por hacerse. O sea, no es un tema... No lo veo como un tema de grietas. Es un tema de que ahí está y hay que hacerlo. Y sí, hemos ampliado lo que entendemos por ser arquitecto. Pero a mí en términos teóricos es la discusión sobre la ampliación de la disciplina. Yo no lo veo como una ampliación de la disciplina. Yo creo que es una... Es la disciplina. Es para lo que te entrenas. Y yo no veo ninguna ampliación. Yo esa ampliación la entiendo en los contextos donde esa disciplina había generado unos límites más gruesos de lo que era, socialmente. Pero acá yo creo que socialmente... Cuando digo socialmente me refiero también a Estado, economías, etc. Pero acá yo veo que esos muros nunca fueron gruesos. O sea, lo único que te encerraba era una especie de imaginario de lo que debía ser un arquitecto. Pero para nada la realidad. Quiero decir, hemos tenido al presidente urbanista. O sea, no siempre queremos ligarnos con eso, pero podemos estar hablando de esa tradición. Cuando hablan de las museografías del archivo, el depósito, el depósito visitable, y te lo mostran como una novedad, yo digo, discúlpame. El mejor museo privado que tiene el Perú es el Museo Largo. Y es un museo de archivo visitable desde que yo lo conozco. Solo que rara vez en el Perú agarramos algo, lo convertimos en un concepto, en una herramienta de multiplicación y partimos de ahí. No entiendo por qué estamos hablando del museo visitable. Está bien, pero si eso no te permite ver que participamos de esa tradición por otras rutas, como por ejemplo, es más, los dos museos privados más importantes son así. El Museo a mano, que básicamente son cajones para abrir, y el Museo Largo, que es un depósito para visitar. Lo secundario es lo otro. Me pasa lo mismo con los casos de arquitectura. Entonces, nos ayudan igual a movilizarnos, pero como marco no me parecen marcos... Hay que hacerlo nomás. Personalmente yo no transversalizo mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, en términos de intereses de investigación, hay unos intereses de investigación muy ligados a lo que te he dicho, pero los intereses de investigación que recolectan toda esta multiplicidad tienen que ver con intereses estructurales, de ideas, de conceptos casi filosóficos, de lenguaje, de la relación de la arquitectura con el objeto, de qué cosa le da sentido, o sea, ¿por qué esto te parece un objeto y esto no? Eso es lo que a mí me... Y hay una parte de la tesis que está ahí, ¿no? Pero eso, por ejemplo, me parece a... No es algo que yo llevo radicalmente a la pedagogía del proyecto ni a la gestión que me ha tocado ser ahora decano. Porque creo que sí podríamos hacerlo desde ahí, pero para eso hay que ser una escuela donde yo soy de la escuela y tengo cinco acólitos, ¿no? Y eso es algo que fluye en algunas cosas, pero es un espacio. Yo me doy cuenta cuando diseño estos escuelitos de las casas, claro, hay algo, hay una estructura formal que prefiero a otras estructuras formales, ¿no? Pero es interesante, yo me doy cuenta de mi experiencia también con las casas que he hecho, no va por esa especie de pureza conceptual que a veces sí el otro ejercicio me permite, no, o sea, difícilmente si hubiera sin casa, ninguna sería la casa de Wittgenstein. Probablemente tendrían a ser casas más banales. Me doy cuenta por cómo termino de tomar la última decisión, ¿no? A la hora de hacer, ¿no? Hice un poco lo mismo con el proyecto. O una lógica... Sí, de hecho hay cosas transversales, pero en realidad son operaciones distintas. O sea, yo sí creo que la reflexión, la asociación de las cosas tiene un vínculo con el diseño y te puede motivar un diseño, pero creo que el diseño luego tiene una lógica propia. El diseño de arquitectura tiene una lógica propia. El diseño de arquitectura... Me interesa el vínculo con la otra persona. Que inicialmente yo pensé que no me iba a interesar, pero me interesa. Por eso también lo descubres haciendo. Por ejemplo, yo respeto mucho a la gente que se ha fajado por montar una oficina y hacer arquitectura, porque yo creo que esa es una... O sea, montar una oficina de arquitectura es una capacidad muy especial también. Porque tienes que aprender a liderar un equipo, tienes que sostener procesos de diseño larguísimos, que es lo que siempre te van diseñando los diseñadores gráficos o industriales incluso, ¿no? Es que no, pues es que yo hago esto y son semanas o son meses, pero en arquitectura las cosas pueden ser años. O sea, tienes que aprender a sostener y organizar un equipo, y liderar un equipo, y la estructura con la obra. Yo no puedo decir que no lo hubiera hecho, pero si me preguntas cómo hago un proyecto, yo lo hago, si puedo, lo hago íntegro. Y me cuesta saber cómo se reparte el proyecto. Y eso que aprendí de Jamie y Julián, cómo se reparte un proyecto con un arquitecto, o sea, eso lo aprendí, pero si me preguntas a mí, pienso mucho, dibujo mucho, hago una maqueta enana inmediatamente, para hacer algo con las manos, ¿qué más se puede decir? No sé. Pero, por ejemplo, cuando he tenido algún tipo de encargo, el proceso es de diseño directo, no es un proceso de investigación, por ejemplo. El proceso de investigación es como una cosa permanente de curiosidades. Obviamente, si vas a un lugar que no conoces, lees todo lo que encuentro, etc. Por la vejez, ya sabes que en un proyecto, este objeto me puede ayudar, pero no empiezo por un proceso largo de investigación, más tiendo a dibujar crujías, a empezar así. Pero son cosas que descubres, porque yo creo que solo, o sea, a mí una de las cosas que me parece bonita de enseñar proyectos, es que a pesar de que, como profesor, tú muchas veces planteas un método, una secuencia de ejercicios, lo que es bonito es que cada persona tiene su forma de hacerlo. Y su forma no es el resultado, o sea, no es una estética del proyecto, sino es una forma de llegar. Que eso es bien difícil en la academia, o sea, generar un sistema que te permita ese espacio. O sea, me parece que, por ejemplo, hay una dimensión más especulativa en el trabajo cuando asocio, pongo dos ideas juntas, dos objetos juntos, o te digo que el horizonte puede ser plegado. Yo creo que ahí hay más interés que en el diseño, que yo sí considero que tengo habilidad para el diseño. Pero me interesa menos hacer un proyecto especulativo que resolver una casa, por ejemplo. que eso te das cuenta cuando estás haciéndolo. Y claro, hay un espacio que tiene que ser para los que se despiertan pensando en el proyecto especulativo, porque eso moviliza, moviliza también la profesión, moviliza todo. Pero a mí me interesa mucho el oficio de hacer diseño. Me interesa menos que el proyecto especulativo. Me doy cuenta en los hechos. Como diseñador, porque sí me interesa leerlo, verlo, visitarlo, estudiarlo, empujar al estudiante a que lo haga. Eso también sí me interesa. Pero no como diseñador, por ejemplo. La facultad de arte en ese momento tenía una estructura bien interesante porque la facultad de arte en la Católica en realidad tiene una estructura de pregrado y posgrado. Los chicos en los dos últimos años tienen un estudio propio. Parece precario, pero es de loco. ¿Qué lugar en el mundo te da un estudio propio? Dos años. Y esos dos años también generaron una línea de investigación que era un año de investigación, de metodología de investigación y luego un año de pretesis e investigación. Entonces, a mí me invitaron a enseñar los, no sé si de metodología uno, metodología dos o ambas, en el área de escultura, porque además está subdividida. Entonces, los de pintura y grabado podían inscribirse, pero el curso se dictaba, era mayoritariamente para la gente de escultura. Y yo dictaba metodología de investigación en arte. Y me daba risa porque yo no soy muy metódico. Soy cero metódico. No sé si has revisado mi documento de tesis. Mi documento de tesis tiene más de objeto artístico con palabras o literario que de tesis. Pero bueno, enseñé. Y eso es. ¿Y qué hacía? Hacía en realidad una cosa súper objetiva, según yo. Ahí es donde diseñé el ejercicio de un atlas, de que cada quien coleccione imágenes y dijera algo sobre ellas. Pero fue un proceso bien interesante, porque, por ejemplo, les hacía hacer un ejercicio de que la foto de la obra tendrían que hacer una descripción objetiva. Lo más extensa que pudieran. Pero lo más precisa que pudieran. Tú no sabes la dificultad que trae eso. Después lo dice en arquitectura también. Porque todos estamos tentados a interpretarla. Y la interpretas y la bloqueas. Entonces no sabes por qué la imagen produce eso. O sea, no te das cuenta de que está compuesta, no te das cuenta de que los elementos generan. Por ejemplo, ese aprendizaje de que esa ficha había que suspender la interpretación y describir, describir, describir. Para mí fue un aprendizaje increíble, porque creo yo que funcionó. Por lo menos para mí funcionó. Y otra cosa que tenía esa ficha que me encantó hacer fue que había que ponerlo en relación con algo. Entonces, si tú habías hecho la ficha de este cuadro, tenías que poner al lado algo. Otro objeto, una idea, un concepto. Pero simplemente hacer cualquier ejercicio de relación. O sea, hacer algo con eso. Eso fue lo que desarrollé ahí, que es una cosa mínima, pero me siento bien orgulloso. Porque no es una ficha... Porque me permitió entender que muchas veces los estudiantes en diseño, de hecho, pasa en arte, con arquitectura pasa siempre, bloqueas con la interpretación y dejas de ver cómo el objeto está hecho. Entonces, a veces tienes una lectura que no pasa por diseño. Por ejemplo, un arquitecto... Te debe pasar, ¿no? Que está viendo un objeto y no está viendo la dimensión de qué decisiones de diseño tuvieron que tomarse para hacer ese proyecto, ¿no? Si no... Si no está en otro lugar. Y muchas veces la interpretación, ¿no? Eso fue para mí... Bueno, Luis Sobrando, lo que yo aprendí ahí. Para mí fue un aprendizaje súper bonito. Y luego, no sé qué otra... Y luego lo que sí, había una serie de lecturas que a mí me sorprendió que en ese momento eran nuevas para ellos. O sea, yo en un momento dudaba de hablar de las obras de Ola Fuele Eliasón, porque yo tengo una cultura de Eliasón de comprar sus libros, leer y punto final. Y había una cierta novedad en conversar sobre eso. Pero a mí me encantó. No entiendo todavía... No recuerdo muy bien cómo se cortó, pero me encantó. El alumno de arte es fantástico. El alumno de arte es fantástico. Pero tenía mucho que ver con lo que yo había hecho. Yo cuando hice el doctorado, para mí fue un proceso de llenar las paredes de cosas que me gustaban, básicamente. Que me gustaban en serio, ¿no? Y poder hacer algo con el vínculo entre esas cosas. Y son esas cosas que me permiten sortear algunas ideas y ponerlas unas después de otras, ¿no? ¿Y qué otra? Ya ahorita para acordarme, para ver si lo repito. Ah, no. Y luego sí, era un ejercicio durísimo. Yo les daba una serie. En ese caso fue El paisaje infinito de la costa del Perú. Y ellos tenían que analizar todos los cuadros, establecer algo que vieran y decir algo sobre eso. Eso que yo no hice con mi tesis, eso es la expedida. Pero fue muy bonito. Es un alumno muy bonito. Yo hice la tesis doctorado por una beca que me da la Católica como ser profesor en Bélgica. Y en el contexto del grupo de trabajo de John Stilmas, que sería otro otro interlocutor mentor, si quieres, ¿no? Sobre todo por el espacio de trabajo que construye, ¿no? Que básicamente el espacio de trabajo que construyó fue que yo hiciera lo que me diera la Católica durante cuatro años o cinco. Fue muy, muy bueno, muy, muy bueno. O sea, al final el nombre que le puse a la tesis es La habitación del muro. La tesis de verdad fue escrita en 15 días continuos al final, casi sin, con muy pocas revisiones, con muy pocas anotaciones, pero así me funciona en la cabeza. En general todavía es un poco ridículo, pero cuando un texto es importante necesita como una especie de estado ya no de fiebre, pero de cierta fragilidad para poder escribir, aunque sea un texto para la revista. Me pasa todavía eso. Entonces, me interesaba, en realidad, la unidad tenía una dirección muy fuerte con una mirada lacaniana del asunto, que yo incluso organizé un evento acá para poner justamente en diálogo a Montalbetti y a Stilmans, pero no es porque yo entrara por ahí, era más para ayudarme a mí mismo a entender un poco el asunto, pero era interesante. Pero de ahí se deducía como una pregunta sobre la comunidad, ¿no? No mía, sino comunidad en Bélgica, sobre una dimensión antropológica de la arquitectura, o sea, que hay una lógica, hacemos arquitectura porque somos seres humanos y cuál es eso que nos hace hacer, entonces ese marco era el marco de trabajo donde sí me adscribí. Entonces, la tesis va de imaginar una forma de por qué hacemos, de decir una fosa de por qué hacemos arquitectura, pero más yo me hacía la pregunta de con qué lidiamos cuando hacemos arquitectura, ¿no? Del ser humano, si quieres, ¿no? Y por eso salieron esos verbos, o sea, para mí tenía que ver con que eran distintas formas, o sea, lidiamos con todo lo que tenía que ver con el existir de una persona, ¿no? Y me quedé con esas recurrencias, ¿no? Insistir, persistir, ¿no? Y luego es como una pregunta sobre la construcción de sentido en la arquitectura, ¿no? Entonces, por eso me obsesioné con los pares, los pliegues, el semelplex, me convencí de que a Rakshis el edificio más bello de la arquitectura peruana, todavía me parece el más interesante, sobre la geometría, o sea, qué cosa es lo que le da sentido a las cosas que hacemos y cómo nos afectan, no, fue un proceso muy bonito, muy bonito, pero también fue una excusa para recorrer cosas que me interesaban, entonces, tampoco es tan sistemático, si se quiere, hay algunas conclusiones que no están escritas pero son como conclusiones y hay algunos pendientes sobre como esas tres geometrías de Hegel que hay que explicitar, etcétera. ¿Qué más te puedo decir? Me interesaba también cuál es el lugar de la arquitectura en el sistema de objetos que produce el ser humano, me sigue interesando, o sea, en qué momento decimos que habla de arquitectura, etcétera. y fue para mí muy importante pensar a través de objetos arquitectónicos y a través de objetos artísticos, artísticos reflexivos, si quieres, porque son objetos que piensan mucho, ¿no? Y el título fue un poco, quería sintetizar un poco la, esa cosa de fabricar habitaciones y habitarlas a la vez, ¿no? Por eso el título lo lleva por los dos lados. Pero claro, una conclusión, o sea, trabajaba sobre la premisa de que el ser humano puede, con su capacidad de habitación, para simplificar, superar cualquier arquitectura, también. Entonces, sí, esa dimensión no heroica de la arquitectura me pareció, es una conclusión de mi tesis, porque también me interesaba hacer un documento que pudiera referirse a cualquier objeto arquitectónico. Eso sí, para mí sí fue muy importante, es para mí construirme palabras, yo en ese momento decía que me permitan decir la arquitectura, por eso aparecieron estos eventos DAR, que eran poder decir la arquitectura, solo hay que poder decirla. Pero para mí sería importante construir un conjunto de ideas, palabras, conceptos que pudieran decir cualquier cuarto, una cárcel y un palacio y la Vilsaguá, ¿no? Porque sí, yo terminé muy defraudado de una teoría de la arquitectura que solo te permite decir ciertos objetos y no te permite decir el resto, ¿no? O te permite decirlo para clasificarlos. Es como que, esa parte no me interesaba, ¿no? pienso que puede ser una tarea, ¿no? Pero a mí, en ese momento, me interesaban unas palabras que me pudieran decir algo sobre por qué hacemos cinco piedras, hacemos una pirca y eso es un monumento y hacemos un cuarto para guardar la vaca y hacemos un palacio. Algo que me permita decir todas esas cosas, ¿no? O sea, si tuviera que pensar en otra palabra de referencia es él o el vínculo con él. Por alguna razón me cuesta decir maestro, mentor, en su caso. Pero sí, yo no lo conocía mucho cuando lo invité a hacer, porque es parte de mi equipo de encuadramiento, así se dice en Bélgica, para acompañar a hacer el doctorado, ¿no? Y cuando me decían pero él no es arquitecto, fíjate las ideas que yo tenía. No, es que yo creo que me interesa, alguien que piense y que sí produzca objetos. Y para mí, como él describía poesía, sí podía tener una... Podría entender lo que era producir una cosa, ¿no? Un objeto o algo, ¿no? Porque me parece que ahí hay una diferencia entre la gente que no produce objetos de cualquier tipo. Yo creo que el poema, no sé si él estará de acuerdo, pero en todo caso yo lo seleccioné así y fue parte de una conversación y lo que sí fue muy, muy interesante es que... Perdón. Es una cosa que me alegra mucho es que él construyó también una una conversación productivísima con Bélgica, con Jan Stilmans, con Mark Berderbos. Hemos publicado uno que son unos diálogos entre los dos. Con todo. Y él también ha sido luego invitado regularmente a seminarios doctorales, ¿no? Porque, claro, la cuestión de la lingüística es muy importante para esa unidad, ¿no? Y Mario también había hecho un estudio serio sobre la cana, sin ser lacaniano, ¿no? Entonces... Y también me interesaba mucho el trabajo de Mario que él hace un poco lo que le da la gana con las cosas, ¿no? Con las ideas, quiero decir, ¿no? Entonces eso me parece bien potente, ¿no? No, mira, yo ahorita no tengo una proyección a futuro de lo que me gustaría hacer así como en el sentido de otra cosa. Sí creo que me gustaría crecer cosas que tienen que ver con el doctorado, con Modelando el Mundo, ¿no? Que yo creo que Modelando el Mundo también ha sido un proyecto muy importante para mí con Luis Jaime Castillo, José Cancián, hay un aprendizaje ahí que yo le he cruzado con el doctorado, pero ahí con ellos un aprendizaje muy grande. Me gustaría convertirlo en algo. Pero claro, son procesos de 20 años, ¿no? tanto que mañana tengo que presentar una primera versión de eso al Mali para una muestra chiquitita, Montañas y Pliéres, se llama, Observaciones a partir de un huacomboche. pero me gustaría tener el tiempo de hacer algo más grande con eso porque tiene para crecer, por ejemplo. Tiene para crecer y no sé a dónde me podría llevar. Yo tengo que decir que tanto para las ideas cuanto para los proyectos y para la vida, cosa que no es que me hace particularmente orgulloso, me cuesta construir la imagen del lugar al que quieres ir. sino es muy de que se construye. Y luego en realidad lo que sí es la católica. Pero ahorita estoy con eso encima, ¿no? Entonces tú me estás preguntando quítate todo eso y qué heridas o qué hubieras hecho y ahorita no me lo puedo quitar. Entonces yo creo que todavía hay tanto que construir en la facultad porque se ha construido ya mucho que hay que cuidar y hay que seguir construyendo porque hay un potencial enorme en transformación de la realidad. Y creo que ahí todavía hay una ruta que en general la arquitectura tiene pero que la facultad particularmente también tiene. Tiene un potencial de que esa ruta puede seguir jalando ese hilo. Esos hilos a veces aparecen y a veces se pierden y cambian de lugar o se van. Entonces tengo como eso todavía en la cabeza. Sí, pues tendría que hacer unas vacaciones para tener esa imagen que me dices. Pero ¿qué otra cosa me hubiera...? No. La verdad que no. Pero probablemente eso que el año pasado decidí que que eso que estaba acumulando... Porque digamos lo de montañas y pliegues es porque yo acumulando montañas y pliegues en mi cabeza del arte peruano. Dije ya, hay que hacer algo en esto. que eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.